Oscar, ¿cómo se hace para hacer una fiesta de esta carretera? Tiene que ver un grupo como el que tenemos, grupos malos, empleados, gente que es interesada, que se ofrece todos los años para ayudarnos a hacer esta fiesta, que es una fiesta tradicional del Club Belgrano, que lo vivieron visionarios allá hace muchos años, con mucho esfuerzo hacían la fiesta de la Madre. Y bueno, esto es una obligación moral que tenemos, y doblegar los esfuerzos para aquellos que con menos recursos lo podían hacer, nosotros brindarles a todas las madres de la Mara una fiesta para que disfruten y para que pasen un feliz día. ¿Una fiesta en la cual habíamos estado hablando anteriormente? Acá trabajan todos, acá nadie está ausente de esta gran fiesta. No, eso es la única forma de poder realizar esto, desde los gerentes, desde el lado de todas las subcursales, de las subcomisiones, de la directiva, todos nos juntamos para que nosotros ya sean personas mejor. Sí, el crecimiento no es fácil, ¿no? Pero con buena discusión, vos lo podés haberme estado viendo, uno trata de ir corregiendo lo que no es año tras año y lograr lo mejor para esta fiesta. Bueno, Oscar, lo único que nos queda es felicitar por todo esto. No, la felicitación es todo, para toda la gente, a uno le toca como presidente ser la cara visible, pero por detrás hay un montón de gente que hace posible que esto sea. Le agradecimiento a todos. Nuevamente, gracias y gracias por todas las atenciones. No, y gracias por tu presencia y espero que lo hayáis cruzado. Buen tanto, señor. Buen tanto, señor.